Yo soy del Mérito Valle, de Valle, Santiago soy Donde tengo mis amores y de vales lo mejor Y tengo muchas cositas que quisiera compartir Por ejemplo mi Alameda y mi bonito jardín Los domingos por la tarde se siente uno muy feliz Con tanta mujer tan linda que las que nacen aquí Son buenas y muy sinceras, ¿qué más puedo yo decir? Que me conozcan mi Valle, no se van a arrepentir Sí, 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 de Valle yo soy Sí, 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 por gracia de Dios Sí, 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 de Valle yo soy Sí, 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 por gracia de Dios También se cultiva el arte, sobre todo el de bailar Como Fabio Lavarrón, que me enseñó a zapatear Con gusto bonito son, es de esos ritmos que no hay par Con esa gracia tan suya, que jamás podré olvidar Son románticas sus calles donde se encuentra el amor De una parroquia tan linda donde se adora al Señor También aquí hay buenos charros del Baguio, son lo mejor Aquí en Valle de Santiago, tierra bendita de Dios Sí, 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 de Valle yo soy Sí, 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 por gracia de Dios Sí, 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 de Valle yo soy Sí, 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 por gracia de Dios